Decimos basta, basta a estas ocupaciones, ya tenemos 10 misiones de las Naciones Unidas y cada misiones las situaciones están empeorando, ahora basta, el pueblo quiere ser autodeterminado, necesitamos un pueblo soberano, un pueblo que puede buscar las soluciones por sí misma, sin injerencia de la BINU, de la ONU, de la OEA, del Core Group, de las Naciones Unidas, de Estados Unidos. A new wave of protests broke out in Haiti on October 10, after acting president Ariel Henry called for foreign military intervention. Hundreds of thousands of people in Haiti have been protesting against the government for several weeks because of the ongoing humanitarian crisis. One of their demands is the resignation of the unelected president. Henry has stated that the unrest is only because of gang violence, criminalizing people's movements, demanding his resignation. He wrote a letter to UN General Secretary Antonio Guterres, officially asking the UN to send armed help to resolve the gang-related crisis. It is important to note that in the past weeks, Guterres has seconded Henry's false claims. He has written a letter to the UN Security Council, calling for a multinational rapid-action force to be sent to the country. The US has also given a similar response. Following Henry's call for foreign intervention, a US delegation visited the capital city of Porto Prince to meet with the acting president. The US has announced visa sanctions against gang leaders in Haiti, and the UN Security Council is also considering similar actions. While gang-related violence is a major issue in the country right now, causing thousands to be deprived of access to food, water and other essentials, the people of Haiti are increasingly pointing to the collusion between criminal gangs, the government and the imperialist forces. En la década del año 90, tras el nacimiento de la democracia en el país, los llamados amigos de Haití siempre jugaban dos roles. Eran quienes preparan los golpes de Estado y después aparecen como los salvadores de la democracia. En los años 2000, en la década del año 2000, era claro que ellos quienes pretenden ser los defensores de la democracia eran justamente quienes contribuyen en las crisis que estaba enfrentando el país desde el nacimiento de la democracia. En 2004, un presidente electo y legítimo recibió un golpe de Estado bajo el casco azules, con fundamento de que Haití representa una amenaza por la seguridad internacional, un país que ni siquiera puede armar a su propia policía, un país que el ejército ha sido caducado. El barrio Canaán, que es el barrio donde desplazan a las personas que estaban viviendo bajo las carpas. Ahora es la base de las bandas armadas financiadas que reciben minuciones en el extranjero. Porque ni siquiera el Estado cuenta con estas armas. ¿Dónde salen estas armas? Estas balas, ¿dónde consiguen estas balas? Since August 22, Haitians have been tirelessly mobilizing against increasing poverty and food insecurity, fuel shortages, widespread gang-related kidnappings, killings and violence, and the crushing devaluation of the national currency. More than 60% of the population is living in poverty and 45% are going hungry. The Caribbean country is now also facing a cholera outbreak. Until October 8, UN had reported 16 deaths from cholera, 32 confirmed cases and several suspected cases. Desde los años 2000 hasta 2010, todas las crisis que conoció el país era justamente la crisis de intervenciones militares. Porque las crisis sanitarias, si tomamos el brote de cholera, las crisis económicas, si tomamos las exigencias que hicieron a los presidentes para, digamos, privatizar a las empresas del Estado, si tomamos las crisis humanitarias, con el terremoto de 2010, la cantidad de plata que desapareció, que se blanqueó, siete casas por más de 400 millones de dólares estadounidenses, Las crisis migratorias, los jóvenes, estudiantes, universitarios haitianos, no pueden seguir viviendo en el país al punto de que han tomado el mar, sacrificando sus vidas, han tomado el camino, los bosques que llegan hasta México. Mueren los jóvenes, los futuros del país. Despite the severe challenges, the Haitian people are continuing to resist and defend their sovereignty. The people have stated that they will not allow another foreign occupation and will themselves find a concrete solution to their situation. One of the key goals of their struggle is the implementation of the Montana Agreement. The Montana Agreement advocates for the installation of a transitional government to govern the country for two years in order to recover the nation from the institutional crisis caused by the ruling party, rebuild society, and organize elections for the next government. The Montana Agreement is the Decimos basta, basta a estas ocupaciones Ya tenemos, necesitamos ser humanos No más parasitos, no necesitamos más asistencias